Bienvenidos al ciclo de comentarios de la Constitución de la Provincia de Misiones. En esta oportunidad le traigo, para plantear el tema del cambio del paradigma constitucional y el escaso impacto que éste tuvo en la Constitución de Misiones. Haríamos un poco de historia y nos remontamos al año 1789, que fue como el hito promotor, la Declaración de los Derechos del Hombre, fue el hito promotor de todas las constituciones que se dictaron en el siglo XVIII. Estas constituciones establecían un largo catálogo de derechos, pero con el tiempo se fueron dando cuenta, los países y los estados, de que establecer largos catálogos de derechos no garantizaba el respeto de los mismos. En atención a ello, se fueron creando diversos órganos, instrumentos de carácter internacional para proteger los derechos humanos, justamente. Las lamentables prácticas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, trajeron aparejado, justamente, este cambio de paradigma que se centra en el respeto a los derechos humanos. Se cambia la matriz de pensamiento, en el sentido de que los estados se dan cuenta que no es suficiente con que el estado y la soberanía del estado dicte sus constituciones y estas no sean acatadas, los derechos no sean acatados, si no existe un sistema de protección internacional. A partir de 1945, con el surgimiento de las Naciones Unidas, se crea un sistema, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de protección de los derechos. Justamente, estos organismos son los que hoy pasan a ser parte de nuestra Constitución Nacional a través de la incorporación del artículo 75, inciso 22. Es decir, hay una expansión del bloque de constitucionalidad. Recordemos que la reforma del año 1994 declaró nuevos derechos y garantías e incorporó a la Constitución también estos tratados de derechos humanos. La provincia de Misiones, sin embargo, desde la sanción de su Constitución en el año 1954, en 1958 no ha reformado la Constitución. Hubo un primer intento de Constitución en el año 1954, la que fue derogada después con el gobierno de facto. Y recién el 21 de abril de 1958, a partir de ahí tenemos nuestra Constitución vigente. Pero los tiempos han cambiado, así como les dije, el paradigma constitucional ha cambiado, también la sociedad ha cambiado. Las sociedades han vuelto más plurales, más multiculturales, más complejas. A la vista de este cambio, nuestra Constitución también necesita ser reformulada y necesita adecuarse a esos avances institucionales que ha traído la Reforma Constitucional Nacional de 1994. Y los misioneros nos merecemos pensar, idear, reflexionar sobre la Constitución que queremos. El objetivo es construir colectivamente una mejor Constitución para tener una sociedad más justa, igualitaria, democrática y libre. El próximo ciclo abordaremos el tema del cambio entre recurso de amparo y acción de amparo. O sea, dentro de los primeros artículos de la Constitución de la provincia de Misiones, también abordaremos el tema de las acciones de Avias Data y Avias Corpus.